Bienvenido muchachos, bienvenido, estamos esperando a la ciudad de México. Estamos aquí, ahí está el León. Bueno, pues aquí en Tijuana, 18 grados Celsius, una temperatura idónea. Una mañana nublada, brisosa, hay buen clima para correr fuerte. Estamos ya transmitiendo para el canal de YouTube de Héctor Flecha Hernández y también para el canal de Facebook de Héctor Hernández. Vamos a hacer un paneo rapidito. Coyote, presente. Alex Ramos. Alex Ramos. Alex Ramos. Vamos León. Genial, ponte. Arranca. Arranca. Pues va a ser básicamente un campo traviesa. Va a ser básicamente, aguas, aguas. Va a ser básicamente un campo traviesa. Ramos, enfrente. Es de tres, Ramos, no es cinco. Ramos, es de tres. Es de tres, Ramos. Tienes que jalar más rápido. No son cinco, son tres. La promueven como de cinco, pero son tres kilómetros. Sigue en la línea blanca. La moto es el guía ahí enfrente. Tiene una vuelta a la izquierda. Abas, abas. Estamos aquí transmitiendo desde el parque Morelos. La moto guía va ahí enfrente. Yo aquí traigo las incidencias en vivo. En la página de Héctor Hernández. Ya que ahorita todavía la página de Flecha News. Todavía no la recuperamos. La transmisión está siendo vivo por Héctor Hernández. Tiene un puentecito. Va a haber curvas. Va a haber de todo. Gonzalo Gaeta. Gonzalo Gaeta, presente. Se manifiesta. Está también Bolaños. Píntale, píntale. Aguas. Dale moto, dale. Cuidado bici, cuidado. Está Bolaños, agarra la punta. Gaeta, tiene que hacer contacto. Siempre dice que son cinco, pero no. Siempre salen tres. No hay que pensarla mucho. Se está dando la fuga, Bolaños. Vamos, Gaeta. Con Dios todo es posible, dice su playera. Con Dios todo es posible. Bueno, pues la marcó el contender. Puede que hoy sí den los cinco, ¿eh? Esta es ruta nueva. Acá enfrente va, va un fugado. Es Bolaños, ganador de refugiados. Veremos si alguien de aquí, del grupo de persecución, puede hacer un movimiento y alcanzar a Bolaños. Son escasos 10, 15 metros, son básicamente un segundo. Es un segundo el que lleva de ventaja. Los jóvenes también los veo bien, tirando chilacatazos. Enfrente van tres, aquí viene el cuarto y el quinto, el que tengo en cámara es cuarto y quinto. Pero aquí enfrente, Gonzalo Gaeta. Gonzalo Gaeta es tercero. Ya el cuarto baila con la más fea. Ya no hay premio para el cuarto. Solo paga a los primeros tres. Así que aquí es donde hay que fajarse. Aquí hay que ver de qué están hechos estos jóvenes, físicamente y mentalmente. Solo paga a los primeros tres. Ya no hay billete para el cuarto. Ya no hay billete para el cuarto. Solo paga a los primeros tres. Estamos aquí transmitiendo desde uno de los pulmones más grandes de Tijuana. El Parque Morelos. 18 grados Celsius. Una mañana nublada, fresca. Un clima idóneo para tirar chilacatazos. Pues ahí en casita pongan el cafecito y saquen el panecito. Porque se están dando hasta con la cubeta. Veo a cuatro. Veo a cuatro con posibilidades y solo paga tres. Ahí está. Híjole, embotellamiento. Esa panel de terror. Por acá moto, por acá. Moto por acá. Moto por acá. Híjole, el motoguía. El motoguía. Esa panel nos bloqueó. No hay cultura. No hay cultura. Aguas, aguas. No hay cultura. Nos bloqueó la panel. Se bloquearon al carro, a la moto, a la motoguía. Gauteta sigue en tercero, pero lo trae muy cerca este jovencito. Lo vienen cazando a Gauteta. Si Gauteta no se pone buzo, lo pueden sacar del podio. Solo paga los plus tres. Vámonos con el puntero. Acá viene el puntero. Aguas, aguas. Cuidado. Hay carrera, hay carrera. Aquí está Bolaños. Ganador de refugiados 5K. Tirando fuerte. Pues él ya conoce estos terrenos. Más de cercas. No te lo puedo llevar. Si no se calambra o si no se desvía de la ruta, creo que ya tiene. Corre por la salud. Club Leones 5K. Lo veo bien. Miren, tirando fuerte. Excelente técnica. Le damos un 10. Lleva frecuencia. Ritmo. Pues ahorita... Va a llegar a un ritmo de 320. 320, 325. Aquí voy a aprovechar la pisada en el cemento. Ya que también tiene secciones de tierra. Es un verdadero cross country. Va fugado. Va fugado. Lleva una cómoda ventaja de alrededor de 50 metros. Atrás de él vienen tres jovencitos. Bueno, Gaeta ya no es un jovencito. Gaeta con 39 años de edad. Y es un corredor con experiencia. Así que... Lo que pasa es que a Gaeta no lo habíamos visto recientemente. En las competencias. Pues no sabemos qué trae Gaeta. Pues al parecer sí van a dar los 5, eh. Me confirmó el contender. Me confirmó el contender ayer. Él la midió y me dijo, flecha. Sí van a ser 5. Pues de campo traviesa. Estamos en el parque Morelos. Viene siendo un carrerón. Bolaños. Dudo que alguien le dé alcance. 3, 13. Este parcial fue de 3, 13. Sigue la línea, sigue la línea. 3, 13 este kilómetro. Lo veo bien. Pues ahí está. Parque Morelos. Como les decía. Uno de los pulmones más grandes de Tijuana. Híjole, esa panel me preocupa. Cuidado. Cuidado con esa panel. Viene muy recio. Viene muy recio. No me da confianza. Fue la panel que bloqueó. Que bloqueó el de la motoguía. Ahí está. Bueno, deja tu comentario. ¿Qué calificación le hace en técnica? A. Abolaños. Ganador de refugiados. 5K. Una vuelta a la izquierda. Ojalá, ¿qué pasa en la moto? Bueno. Viene la moto atrás de mí. Ya me dio alcance. Ya me dio alcance. La moto. Híjole, viene una vuelta cerradita. Viene una vuelta en U. Una vuelta en U. Y aquí ya los vio de reojo. Aquí ya los vio de reojo. Aquí ya los vio donde viene. Gaeta en tercero. Rebasan a Gaeta. Increíble. Vamos a esperar como va el grupo de persecución. Vamos a dejar que pase la moto. Ánimo. Queremos si se hidrata. O se la va a llevar. Se la va a llevar este de calle. Este. Bolaños. Ya trae más de 100 metros de ventaja. Nos hidrata. Veremos si de aquí unos chavos. Estos chavos pueden hacer un movimiento. Y darle alcance. Como pueden ver. Aquí va el segundo lugar. Pero trae muy cerca hasta el tercero y cuarto. Veremos quién se hidrata. Yo en mis tiempos no me hidrataba. No arriesgaba el dolor de caballo en un 5K. Para las tortuguitas está bien. Pero un élite no se hidrata en un 5K. Ahí está. Gaeta es tercero. Pero lo traen pisoteado. Lo vienen trabajando a Gaeta. Ese jovencito que viene en cuarto. Lo más seguro que se va a esperar. Para rematarlo al final a Gaeta. Y quererlo sacar del podio. Solo paga a los primeros tres. Y aquí va el cuarto y el tercero. Veremos si Gaeta puede salir de la crisis. Y hacer un movimiento. Y alcanzar el que va en segundo. Gaeta tiene un cierre muy explosivo. Pero no ha ido a la pista. No ha ido a la pista. Aquí va el segundo. Segundo lugar. Gaeta lo empieza a recortar. Ya lo trae a 10 metros. Y ahí enfrente. Bolaños va fugado. Escúchese la respiración. Viene aventando toda la carne al asador. Pero aquí viene Gonzalo Gaeta. Increíble. Tercero y cuarto. Va a ser un cierre de película. Ya que el cuarto. Pues no hay premio. Y el cuarto baila con la más fea. Está una vuelta a la derecha. Aquí en los carritos. En los go-karts. Del parque Morelos. Viene cerrada la carrera. Por tercero y cuarto. Y lo que tiene que hacer es fijar la mirada en el corredor que va enfrente. Puede que Gaeta dé la sorpresa. Y alcance el segundo. 3.55 este kilómetro. 3.55. Vamos Alex. Artes marciales. Allá va a artes marciales. Aquí viene una vuelta a la izquierda. Y voy a tratar de darle alcance al corredor puntero. Está Gaeta. Codo a codo. Mano a mano. Zancada a zancada. Vean como vienen peleando por el tercero y cuarto señores. Se vienen pegando un tiro macizo. Gonzalo Gaeta. Que en Cristo todo lo puede. Tercero y cuarto. Este es el segundo. Y me voy a ir sobre el corredor puntero. El que va fugado es Bolaños. El que ganó refugiados. Pero sacó una cómoda ventaja. Y aquí veo la moto. ¿Qué pasa? Que también tengo que tener cuidado yo. De no caerme. Porque es un verdadero cross country. Hay muchos desniveles. Hay muchas ondulaciones. Muchas curvas. Tengo que tener cuidado. Ahora sí que tengo que pilotear. Al 100. Tengo que sacar el barrio. Tengo que sacar el barrio. De aquellos tiempos. De los 80. Cuando competía en la BMX. Fui BMX en los años 80. Entonces rampeaba. Hacía trucos. Entonces sí. Tengo bastante experiencia. En bicicletear. En pedalear. Pero de todos modos. Pues ya mis 52 años. No me puedo confiar. Quédate a la izquierda Bolaños. A tu izquierda. Eso. Ahí va. Es unas tomas laterales. Deja tu calificación. ¿Qué calificación? La hacen técnica a Bolaños. Ahí está. Ya abrió. Cerca de 150 metros de ventaja. Al parecer. Sí van a salir los 5 kilómetros. Sí van a ser los 5. La midió el contender. De la liga municipal de atletismo. Básicamente. El que agarró la chamba de Juan Huerta. Que en paz descanse. Juanito Huerta. Él era el que midía las rutas. Ahora las midió el contender. Gracias contender. Por esta gran labor. El nombre de la carrera. Como dice la playera. Corre por tu salud. Corre por la salud. Que organiza el Club Leones. Club Leones. Checa parciales. Checa parciales. Bolaños. De otra vuelta a la derecha. La ruta está bien trazada. No hay necesidad de banquetear. Para los que están entrando a la transmisión. Esto está sucediendo. Se está sucediendo ahorita en vivo. Aquí en el parque Morelos. Uno de los pulmones más grandes de Tijuana. Viene tirando fuerte. Bolaños. También estamos grabando para el canal de YouTube. De Héctor Flecha Hernández. 3.10. 3.10 el kilómetro. En Flecha News. Acá viene la moto. Con las de ACDC. Como que quiere empezar a salir el señor sol. Pero no. Sigue aquí. Nubladito. Nubladito aquí en el parque Morelos. Se suelta en bajada. Bolaños. Trae una Vaporfly. Trae placas de carbono. Pues es lo chido. Es lo de hoy. Es lo que todo mundo usa hoy. La plaquita de carbono. Es el handicap a favor. Para que te dé el rebote de energía. Para tirar chila catazos. Pues ahí en casita. Ya no hay tiempo. Ya no pongas el cafecito. Este arroz está a punto de cocinarse. Tiempo corrido. 14.56. 14.59. Estamos en la parte final. Puede que se la lleve. Si no se acalambra. Ya tiene la carrera en la bolsa. Atrás de mí vienen tres jóvenes. A 150 metros. Estamos transmitiendo en vivo. Desde la página de Héctor Hernández. Comparte transmisión. Comparte video. Bueno, ¿qué calificación le hacen técnica? A Bolaños. Más de cerca no te lo puedo llevar. Vas tirando fuerte. Vamos con la Ramona. Está brava en la ruta. Un verdadero cross country. Se la va a llevar. Si no se acalambra. Ya tiene la bolsa. Corre por la salud. Viene una vuelta a la derecha. Y aquí se ve la inflable. Y aquí se ve la inflable. 150 metros. Se la va a llevar Bolaños. Ganador absoluto de refugiados. Abrió una incómoda ventaja. Más de 150 metros. Viene una vuelta en una. Apoy y vuelta. A ver si vemos la apoy y vuelta. Ahí está, ¿no? No hay apoy y vuelta. Último kilómetro. Te vas. O te quedas. Un verdadero cross country. Ya se hizo. Ya se hizo. Así es. Bolaños. Dando cátedra. Y aquí se ve la inflable. Ahí está. Se la va a llevar. Súbele, súbele. Llévalo, lántalo. Se la lleva. Se la lleva. Bolaños. Se la lleva Bolaños. Y tenemos una jornada de siempre los mejores eventos apoyando. Se la lleva. Abrió más de 200 metros. Vamos, dame chance, dame chance. Voy por la mujer, voy por la mujer. Voy por la mujer. Vamos a ver quién viene. ¿Cómo va el tiro a las mujeres? Aquí viene el segundo. Tercero. Increíble. Gaeta. Lo sacan del podio. Vamos, Gaeta. Increíble. Es que no ha ido a la pista. Ahí está. O sea, Gaeta, cuarto lugar. General. Vamos a ver cómo vienen las mujeres. La ganaron con 17. Como con 17.40. Este cross country, muy buen ritmo. Aquí viene Marquitos. Marquitos del club suerte. Va a ser quinto. Venga, Marquitos. Vamos. Quinto. Aquí viene el sexto. Sexto. El cuervo. Séptimo. Aquí viene el cuervo. Cuervo. Séptimo. Top ten. Va a ser top ten. Séptimo. Los voy a agarrar de frente. Para ver. Por ahí debe de venir ya la primera mujer. Ahí pasó el séptimo. Aquí viene el octavo y noveno. Octavo y noveno. Octavo y noveno. Y vamos a ver quién viene en primer lugar en mujeres. Aquí viene Artes Marciales. Vamos. Alex. Alex Ramos. De Runin Academia. Diecimo. Onceavo. Onceavo. Aquí viene la primera mujer. Es para la primera mujer. Veremos Rubencito. Confirma el nombre Ruben. De la primera mujer. Creo que es Lía. Lía. Es Lía. Este. Creo que es de Jaguares. No estoy seguro. Pero ya no trae la playera. Ya no trae la playera de Jaguares. No sabemos si sigue todavía en las filas de Pancho. De Francisco Martínez. Usualmente ella corre con la playera de Jaguares. Pero no trae la playera puesta. No sabemos si cambió de club. Ya vieron ayer. Erick Guillén. Ya no es de Salinas. Dejó. Dejó este a. A medio fondo y fondo. Pero es Lía. El Lía se la va a llevar. Lía. Ahí viene la primera mujer. La primera mujer. Ahí viene. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Se la lleva. Se la lleva Lía. Muy bien. Felicidades. Y aquí vamos a esperar a los demás corredores. A que lleguen a la meta. Tenemos hidratación. Abastecimiento. Pasaporte medalla. Agradecemos estar aquí esta mañanita. Fresca. En la carrera. En la tercera elección. Corriendo por la salud. Vamos, Ana. Vamos. Bien hecho. Vamos. El crono marca 21.40. El recado de la 1, ¿viste? De la circuita de deporte. Llegando a la mesa. Aquí están llegando. Parque Morelos. Se la lleva Lía. Les repito, ya no sé si es de Jaguares. No traía la playera puesta. Así que solo nos puede confirmar Pancho. Francisco Martínez, si estás viendo en vivo, dinos si Lía pertenece todavía a Jaguares de Rosarito. Con 13 años de edad. Castillo. Castillo va a ser la segunda. Pepito. Castillo. La segunda mujer. La segunda mujer. Llegó a nuestro segundo lugar. Muchas felicidades. Desele un beso. Muchas felicidades. Ahí está León. Saluda León. Bienvenidos, Juan. Y a Pepito también nos acompañó. Primer máster. 60 y más. No en la mesa, te siento. 60 y más. Felicidades, familia, por hacer ejercicio, por venir a activarse, por venir a apoyar y ser parte de esta gran carrera. Ahí está. Me confirma Francisco que ya no es Jaguar. Ya no es Jaguar, Lía. Aquí viene la tercera mujer. Marlena Jesús. Muchas felicidades. Marlena Jesús, tercero. Bienvenida. Pasamos a hidratarnos. Pasamos por la mitad. Ahí está. Corriendo por la salud. Tercera edición 2024. Que organiza Club Leones. Club Leones, aquí está. Felicidades a todos. Tanto las mujeres que vienen a apoyar a todo el equipo de la staff, como por su efecto, los corredores. Felicidades, flecha. Gracias. Siempre en los mejores eventos, ahí mostrando los trofeos que hay para los ganadores. Pues así la estamos viviendo, señores. Muy bien, otro corredor. Muy bien. Siempre se puede correr. No hay pretexto. Isidro Coyote. Isidro Coyote. 10 centímetros menos una pierna. 10 centímetros menos una pierna. Ahí está. Isidro Coyote. Segundo lugar, categoría especial, ya que le ganó Pepito con autismo. Así que Isidro Coyote es segundo en categoría discapacitados. Coyote tiene una pierna más chica, 10 centímetros. Y aún así, tira chilecatazos. Ánimo, ánimo. 6-4. 6-4. 6-4, ánimo. Bueno, ¿qué le dice a toda la gente, jefe? Club Leones, ¿qué le dice a toda esta gente que madrugó? Muchísimas gracias. El esfuerzo que están haciendo nos ayuda para poder ayudar a la comunidad. Nuestro lema es nosotros servimos y de la mano por nuestros hermanos rotarios y el Salón de la Fama del Deporte. Muy agradecidos por ustedes. ¿Dónde queda Club Leones? ¿Quiénes son Club Leones? Somos el Club de Leones Tijuana Río ASEP. Nuestras instalaciones, nuestra clínica está en la colonia El Planetario. Tenemos una clínica que da de servicio dental, auditivo, optometría y también de psicología. Está abierto a la comunidad. En algunos casos manejamos cuotas muy cómodas y en otras buscamos patrocinadores para que el servicio sea gratuito para la comunidad. En redes sociales, ¿cómo están? En Facebook y en Instagram. Club de Leones Tijuana Río ASEP. ¿Tu nombre en las cámaras? Luis Manuel Farfan, presidente del club. Felicidades. Muchísimas gracias. Ánimo. Estamos transmitiendo en vivo por la página de Héctor Fletch Hernández para el canal de YouTube y Héctor Hernández en Facebook. Ánimo. Ahí está. Las palabras del director del Club Leones. Aquí llega el licenciado, el derbi. Venga, derbi. Delbi. ¿Qué te pareció la ruta? Un verdadero cross country. Sí. Sí, de verdad, sí. Todo buena. Ve por tu medalla. Ahí está. Uno de los mejores licenciados, abogados de Tijuana. Licenciado Delbi. Y vamos a mostrar la medalla aquí a las cámaras. ¿De qué estamos, coach? Ánimo, ánimo. ¿Todo bien? Vamos a mostrar la medallita. La medalla. Club Leones. Ah, sí. Nosotros servimos. Eso. Así es. Pues aquí estamos. Casi no veo fotógrafos. No veo a los germanes. No veo a Pablito. No veo a Josué de TJ Run, TJ. Se quedaron dormidos. Ánimo. No veo fotógrafos. ¿Dónde están los germanes? ¿Los germanes? Pablito. TJ Run, TJ. Bajabundo está en la luna. Bajabundo. 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 Nada más Bajabundo. Nos acompañó esta mañana. De hecho, gracias. Se quedaron dormidos los germanes. Pablito se quedaron dormidos. Pablito se quedaron dormidos. Pablito se quedaron dormidos. Solo Bajabundo. Tú diles. Solo Bajabundo. Solo Bajabundo. Un aplauso a Bajabundo. Aplauso a Bajabundo. A Bajabundo. Aplausos en esta carrera. Así es. Eso. Felicidades. Gracias, Flecha, por estar acá siempre. Y en video, en video, Flecha News, TJ. ¡Vamos! Video, Flecha News, TJ. Pues ahí está. Y quiero felicitar al contender. Dieron cinco. Roberto Casillas. Ánimo, ánimo. Gana Roberto Casillas. Te ponía una foto, repito ahí. Más quiero ver el orden. Gracias. Roberto Casillas, S.U. Cruz, Jacobo Cruz, y Gonzalo Cruz en el cuarto. Ahora va a llegar a la meta. Gonzalo Cruz. Gonzalo Cruz, cuarto. Pero solo hay premios, se los ponen tres. Y Gonzalo Gaeta. ¡Ah, Gonzalo Gaeta! Me emocioné. Me emocioné. Marlem de Jesús, tercera. Va a estar en el podio, solo paga tres. Ahí es la Ivón. Ivón de Jesús. Es la hermana de Marlén de Jesús. ¿Qué te pareció el evento, la ruta? ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció? ¿Dónde está? O sea, descansando para la milla. Dale, con el primero. Ánimo. Es el ambiente que estamos viviendo. Así es, como dice Rubén Razo, estoy de acuerdo, es una lástima, es una carrera con causa, creo que el boleto estaba en $150 pesos, económica, y hubo muy poca participación, le calculo que no llegó ni a los 150 corredores, no 100, 150, estas son las nobles causas que deben de apoyar los corredores. Yo soy coach Héctor Flech Hernández, sigo aquí en el enemigo. Bueno Rubén, unas palabras, Liga Municipal de Atletismo presente, pues un verdadero cross country, yo felicito al contender porque sí dieron los 5, ahora sí, haciendo la chamba de Juan Huerta. Muy bien, qué bueno, sí, pues siguen los pasos de Juan, como bien lo dices, siempre cuidando los detalles y qué bueno, qué bueno, ya dieron los 5 kilómetros todos. Ahora sí. Así es, el crono marca 29 minutos, y siguen llegando, los de la Juana. Ánimo, hop, hop, los de la Juana, vamos, a los osos, osos. Bueno, pues ya me confirmó, ya me dijo en el en vivo que la niña Liga ya no es de Jaguares, que ya no es de Jaguares, la que ganó. Haciendo algo social. Vamos, vamos, otro pecho. Bien, bien. Están llegando. Para los que ya tienen un entrenamiento. Y para los que no, que no, que no, que no se están en vivo. Gracias. 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 En el atletismo, un gran corredor de la Juana representando a toda Baja California. Participen en esta carrera tan importante en la ciudad de Tijuana. No son las cámaras, de flecha. Ya me confirmó en el en vivo que ella, se metió en el en vivo Francisco Martínez. Y yo pregunté, ¿no trae la playera de Jaguares? Francisco dijo, ya no pertenece a Jaguares. ¿Qué es de cierto? Ah, sí, sí, es cierto. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Duró años con Jaguares. Ahí se formó. Ningún motivo personal ni nada. Pero tiene nuevo entrenador. Profesional nomás. Ok, ¿tiene nuevo entrenador? Sí, sí. ¿Quién le entrena ahora? Jorge Zuno. Jorge Zuno. No, pues quedó en buenas manos. Quedó en buenas manos. Felicidades, Jorge Zuno. Tienes un gran talento. Tu hija pinta para cosas grandes. Creo que fue una buena decisión, ya que Jorge Zuno tiene más experiencia en juveniles, en infantiles. El nombre completo de tu hija, ¿y qué edad tiene? Es Paula Lía, Esquivel, Cruz. Tiene 11 años. ¿Y su mejor marca en 5? Ah, 18 y 58. ¿Va a participar en la milla, en la playa de 600 metros? No. No, la categoría no le da para ir. Pero puede correr 600, ¿no? Puede correr, pero Rubén Razo me dijo que es de 12 a 14. ¿Y ella tiene? Tiene 11. Ok. Bueno, pues felicidades. ¿Algo más que quieras agregar? No, no. Felicita la ganó. Gracias a Francisco y felicidades a Lía por el esfuerzo que hace. ¿Quedaste bien con Francisco? Sí, sí. ¿Todo bien? Ahí nos vemos diario. Ok. Diario nos vemos. Ok, bueno. ¿Su nombre en las cámaras? Antonio Esquivel. Antonio Esquivel, papá de Lía, la ganadora. Ahí está, ya se entrena con Coach Uno de Mexicali, que viene siendo el club New Century. New Century. ¿Cuándo la vamos a ver con la nueva casaca de New Century? No sé, cuando... ¿En cuanto la manden? No, 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 en cuanto haya ocasión. Ok, ahí está. ¡Ánimo! ¡Felicidades! Muy bien. Pues ahí está. Acá está la campeona, acá está tu hija. Felicidades. Gracias. Acabo de entrevistar a tu papá, ya confirmó a Francisco Martínez, tu ex-entrenador, y ya estás en manos de Zuno. Sí. ¿Ya cuánto llevas con Jorge Zuno? Un mes. ¿Un mes? Sí. ¿Te puedo entrevistar acá a este lado? Un número de chicas de staff, a favor, que está aquí de ropa. A Jimmy, que está en el calentamiento. Vamos a entrevistar el micrófono a la ganadora, a la ganadora absoluta. A ver, ganadora. Acá está el micrófono, vente para aquí. Ok, ¿ya cuánto llevas con Jorge Zuno? Un mes. Un mes. ¿Y cómo te sientes? Sí, he visto mejoras. Ok. Bueno, cuéntame ahorita de la carrera. ¿Siempre fuiste a la punta? ¿Te ibas jalando con los hombres, mire? Sí. Sí, fui siempre a la punta. La verdad, estaba viendo a ver si no venía alguien atrás. ¿Qué tiempo traes en tu garmín? 21.07. ¿2107? ¿Sí te marcó los 5? 5.7. Ahí está, perfecto. Bueno, ¿a quién le dedicas este triunfo? A mis papás y a Jorge Zuno. Ahí está. ¿En qué escuela estás? ¿En qué grado vas? En sexto de primaria y voy a la escuela Pedro Moreno. Ok. Bueno, un fuerte aplauso. 11 años de edad, primer lugar absoluto. 11 años de edad, primer lugar absoluto. 11 años de edad, primer lugar absoluto. Paula Lía. Paula Lía, primer lugar que va a la sección de primaria. ¡Qué va a la competición de 07! ¿Qué tal? 5 kilómetros. Estamos en vivo. Mándale saludos a quien tú quieras. ¿A quién le manda saludos? Ah, Jorge Zuno de Mexicali. De Mexicali. Ahí está. Bueno, ahí está. Felicidades, Lía. Ganadora absoluta de aquí, de los clubes Leones. Corre por tu salud. Felicidades. Felicidades. Muy bien, campeona. Va a subir a lo más alto del podio. En unos minutos vamos a grabar también la ceremonia de premiación. Así es. Mira, un americanista. Qué valiente. Viene de Aguascalientes, nos dicen. Qué valiente. ¿De dónde viene? De Aguascalientes. De Aguascalientes. Ahí está. Ánimo. ¿Puedes llamar al ganador absoluto? Ganador absoluto. Roberto Casillas. Roberto Casillas. Acércate aquí para la entrevista con Luis Hernández. Alias El Bolaños. Alias El Bolaños. Roberto Casillas. Alias El Bolaños. Acércate aquí a varios de los unidos. Si alguien lo vea, coméntenle que se acerque para entrevistarlo, ver cómo vivió la ruta. ¿Cómo se sintió? ¿Cuánto le marcó el tiempo? ¿Y cómo vivió esta experiencia? Así es. Pues se la llevó de punta a punta. Ah, ok. Tuve un sitio de vestido ahí, ves, en todo momento. De punta a punta. Muy padre la ruta. Quiero felicitar en el en vivo, en el video, a este Club Leones. Porque es de la primera vez que veo un 5K exacto aquí adentro. Usualmente otros organizadores los promueven de 5 y salen 3. Hoy la marcó el contender y fueron 5 exactos. Felicidades Club Leones y al contender. Al contender que la minió de la Liga Municipal. Felicidades, está la Liga Municipal de Atletismo. Gracias, corre. Felicidades porque comenta el club que es una carrera que está interna en el Parque Morelos y que marca 5 kilómetros exactos. Siempre peleamos por distancias exactas. Y hoy fueron 5. Así que vencen un fuerte aplauso. Hicieron muy bien. Ya la liga. Ya la liga. La Liga Municipal de Atletismo, para siempre. Apoyando al 100 y marcando 5 kilómetros exactos en la ruta. Pregúnten que como a qué horas va a ser la ceremonia de premiación. Ya que llegue el último, ¿corredor? ¡Ánimo, ánimo! Tu medalla, tu medalla. La medalla, un americanista, su nombre a las cámaras. Juan Gabriel Elizondo Hernández. ¿Por qué la trae bien puesta? El de Grito Guaydarín de Abascalientes. ¿Por qué trae la América? Porque me gustan los colores. Eso. Por eso corro con esa. A ver, la señal, pues. A mí no te la señal. Felicidades, tú que por ahí conoces esta la meta por ahí. Eso. Pues seguimos en el en vivo. Ahí viene la ambulancia. Señal de que ya vienen los últimos. Felicidades, jovencitos. Vino a llevar para sobre todo 5 kilómetros. Ahí está la última corredora. Vamos por su medalla. La señorita aquí también llegando a la meta. Felicidades. Van por su medalla. Felicidades. Y la hidratación, los platanitos de este lado. Ánimo, ¿estamos en vivo? Ánimo. Súper, súper ruta. Súper ruta. Campo traviesa. Rico. Fletcher News. ¿Qué pasó? Nada, nada, no, no. Cuarto. No estaba enfocado en eso. Estoy enfocado más en otras cosas. Ok. Y pues no le hemos dado prioridad. ¿Sigues en Soriana? Sigo en Soriana. Y ahí estamos. Ya tenemos un poquito de rato ahí. Y pues me despido. Pero de todas maneras fue bien. ¿Cuándo regresas a la pista? Esa es la pregunta. Es la pregunta porque no hace falta. No nada más es la pura ruta. Hace falta la pista para ser un poquito más fuerte y veloz. Así es. Lo que me pasó ahorita a mí, pues no. O sea, es por falta de pista. Por la falta de la pista. Ya volveremos, ya volveremos. Nos acomodaremos con los tiempos y ya andaremos por ahí en la pista. Así es. Echándole kilos. Bueno, ¿quién le manda saludos, Gonzalo Gaieta? ¿Quién le manda saludos? Le mando saludos ahí a la clínica Yirea, a la patrulla espiritual, que están haciendo buenas obras para levantar al más. ¿A la patrulla espiritual? A la patrulla espiritual. Ok. A la iglesia Yirea. Ahí está. Y pues a mi familia y mamá, que también mira los en vivo. Y para la iglesia de Cristo Centro, donde me estoy congregando a todos los hermanos que están ahí. ¿Te ha tocado participar con la patrulla? ¿Ir a atrapar gente? Ya me ha tocado docear, jaguerear con ellos. Y hemos vivido la experiencia de cómo recuperar gente para Cristo y levantarlas de los mil y por el despreciado que son las calles y las drogas y el alcohol. ¿Cuántos años llevas limpio ya, Gaieta? Ya son como 12 años. ¿12 años limpio? 12 años y pues ahí les digo yo a ellos. Un aplauso, Gaieta. 12 años limpio. Y ahorita está ayudando ya a la patrulla espiritual. Así es. Y pues ahí andamos, ahí andamos. Felicidades, Gaieta. De nada. Ánimo. Gonzalo Gaieta, The Running Academia. Te esperamos en la pista el martes. Así la estamos viviendo. El líder del Maratón de la Muerte. Así es. El león. El león ganó al primer lugar. El león. Ahí está el león. Vamos a tomar una foto aquí con el león. Vamos a tomar una fotito aquí con el león. Paso. Paso. ¿El león o leona? No, parece el león, pero no sé. Siento que es una leoncita. Siento que es leoncita. Siento que es leoncita. Pues así la estamos viviendo. Gonzalo Gaieta presente. Quiero entrevistar a Roberto Casillas. Revol conocido como el Bolaños. Ganador absoluto de la carrera de hoy. Bueno, para el canal de YouTube voy a terminar. La de YouTube la voy a terminar aquí con esta imagen. Saluda, saluda león.